Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Great Hero Beard, perdonad el inicio tan brusco, ¿vale? Pero es que no he podido iniciar la grabación antes porque llevo literalmente 10 minutos pegándome con este bicho Es el enemigo final del juego, ¿vale? Es Baal Y de verdad, literalmente, llevo unos 10-15 minutos pegándome con él O sea, el personaje está pegando con él desde hace 10-15 minutos, como veis A veces se cura más del daño que le hago, por lo cual tarda un montón Pero claro, Baal no puede matarme porque tengo mucha defensa, mucha vida Y al ser un combate tan largo he dicho, bueno, voy a darle a grabar cuando esté a punto de matarle Y luego ya repito todo el proceso de nuevo, explicando mi build, explicando todo lo que me ha llevado a este punto Llevo jugadas... Bueno, ahora no lo digo, ahora no lo digo, espérate, vamos a disfrutar de la muerte Ahí está, la mierda, logro desbloqueado, boss life Pues ya está, world clear, princess rescue 2% de experiencia permanente Eh... A ver, llevo 16 reencarnaciones, ¿vale? Se me ha ido a la puta olla, llevo jugando este juego desde... Desde que visteis el primer capítulo, ¿vale? No desde el último, porque no los he ido grabando un día, luego el otro, no Desde que grabé el primer capítulo, luego lo grabé todo del tirón Desde entonces llevo 16 reencarnaciones Tengo 1700 de experiencia, multiplicador de experiencia Y como veis, mirad, la ogra, bueno, la ogro, la rubia han tenido hijos Es una locura, mi personaje está súper loco, mirad la cara ¿Vale? Está todo barbudo, los ojos rojos, un parche Mi personaje está... se le va la olla, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Eh... Lo que hice en la primera run, lo que visteis en los vídeos anteriores Pues no lo he vuelto a repetir, no he subido de forma aleatoria Todo lo que creo que me vaya siendo falta Sino cuando hice mi primera reencarnación empecé a subir todo ataque speed Todo crítico y todo vida, ¿vale? Está muy bien para llegar a la reencarnación 10 O reencarnación 5, 6, 7, a partir de ahí Incluso puedes llegar a la reencarnación 100 si te da la gana Subiendo velocidad de ataque, crítico y vida, ¿vale? Porque eso te permite aguantar cualquier oleada, cualquier boss Menos el último, menos el último nivel Y poder matar lo que sea, ¿vale? Vas farmeando, sacas nuevos objetos y tal Ahora, no es la mejor táctica para llegar al boss final Ni de coña, porque si maxeas velocidad de ataque, crítico y vida Te quedas sin defensa, ¿vale? Sin defensa, nada de defensa Y te quedas como a 20.000 de defensa Y el boss final te mete críticos de 300k Y eso no hay nadie quien lo aguante, ¿vale? Aunque tengas 600.000 de vida Yo he llegado a tener 700.000 de vida Y el boss te mata de 3 ataques Porque no te regeneras lo suficiente como para aguantar 3 críticos de 300k seguidos Es imposible Así que en esta rune he optado por subirme todo el ataque Toda la defensa y como veis un poquito a la velocidad de ataque Y un poquito a la vida Porque el máximo es 120, ¿vale? Ya no se puede subir más Una vez llegas a 120 no se puede subir más el ataque Bueno, cualquier estadística Así que hay demasiado ataque, defensa Al principio cuando te subes defensa y ataque Ves que te sube 2 de defensa 3 de defensa, 4 de defensa Y dices, hostia, eso es una mierda Pero es que es multiplicativo, ¿vale? O exponencial, mejor dicho Te va subiendo 3, luego 6, 9, 15, 30, 100, ¿vale? Te va subiendo así exponencialmente Y llegas a estos valores A 150.000, ¿vale? Que es lo que necesitas para que el boss Para que el último boss no te mate No te guanchotee Y el ataque lo mismo El ataque te va subiendo lo mismo 3, 5, 10, 15, 20 y así, ¿vale? Exponencialmente 30, 60, 120 Hasta que llegas a, creo que 700.000 Sin ningún objeto equipado ¿Vale? Pues llegar a 700.000 de defensa Nivel 120 de habilidad Sin ningún objeto equipado A ver, objetos He farmeado un poco Lo que es el vuelo de tu vida Cerca a tu corazón He farmeado un poco esas dos Antes de entrar a Baal Y luego cuando he tenido Más o menos Estos valores ¿Vale? Cuando he tenido estos valores He entrado aquí En el estómago de la bestia Y he farmeado los ojos ¿Vale? Los ojos estos Vas farmeando estos ojos Que te sueltan El machete este que llevo puesto ¿Vale? Te sueltan el machete este que llevo puesto Te sueltan la armadura del ojo Te sueltan este escudo El colgante Poco a poco Te vas equipando todo esto Para poder llegar a Baal Y cuando llegas a Baal Te digo Estás 10, 15 minutos Para poder matarle la primera vez Y Baal te suelta objetos Muy, muy buenos Te suelta esta armadura Peacemaker plate Que mira 15% de defensa 13.000 de defensa plana Y 9% al crítico Que no me va mal La verdad no me va mal Voy a ponerme a ver con todo Pierdo algo de daño ¿Vale? Pero bueno Ganó muchísima defensa Por lo cual Baal ya no me va a poder matar Ganó crítico Que es importante Biblical Sultan Gauntlets 37.000 de ataque 500 de defensa Perdería mucha defensa Con estos guantes ¿Verdad? Joder Pierdo una barbaridad de defensa Pues paso Ah, he vendido Hostia, he vendido un yelmo Que me ha soltado Baal Soy gilipollas Te suelta este escudo Harvester Protector El protector De la cosecha No sé cómo es 50.000 de ataque 76.000 Y velocidad de ataque Vale Guay Y sobre todo esta espada Nike Templar Sword Muy rara Por lo cual hay Esta es la versión épica Y luego está la versión legendaria ¿Vale? 532.000 de daño 15% de la defensa 34.000 Esto es una barbaridad Buah Toda la vida Y toda la defensa Que me ha subido Y daño todo Eh, defensa 8% Defensa 4.000 Ataque 23.000 Eh, no es mejor que el mío Este sí es mejor que el mío ¿Vale? La más cara del duque Y ya está Estadísticas Voy a seguir dándole Bueno, vale Crítico ahora Tengo ya suficiente vida Para aguantar a Baal Tengo todas las habilidades Por cierto Nivel 117 Y ya os digo El vuelo de tu vida Que es donde está el primer subjefe Mirad cómo me lo hago A velocidad rápida Por cierto, Cuba Te pasas una fase Puedes activar la velocidad rápida Y eso es genial Coño No lo he activado Velocidad rápida Que aquí está el subjefe Que es el tío que me guanchoteaba Y a ver Es que Mira lo que me quitan 4.000 11.000 10.000 Cuando antes estos tíos Te metían críticos de 50k Mira, este es el boss Este es el primer boss Mirad lo que me mete ahora 13k Y sigue siendo mucho 20k 14k Pero lo aguantas de sobra Bueno, espérate Mira mi vida Nada, lo aguantas de sobra 20k Bla, bla, bla Pum Lo revientas Entonces farmeándote esto ¿Vale? La armadura de hueso Está guapa tío Armadura de huesos Esta Farmeándote este tío Te suelta Te suelta buenas armas Más buenos objetos Para poder equiparte Para poder llegar a Baal ¿Vale? Y luego farmeas Baal Los ojos Mejor dicho Para alcanzar mejores objetos ¿Qué va a subir yo aquí? Va a subir velocidad de ataque Habilidad No puedo darle nada Cuando no puedas dar más habilidades Debería transformarse En puntos estadísticas Tío Y con esos objetos Pues farmeas los ojos Los ojos te dan muy buenas armas Muy bueno todo Te dan todo lo mejor Eh bueno Lo anterior A lo mejor Porque lo mejor te lo suelta Baal Y a ver si podemos volver a A matar a Baal Aunque estaremos aquí Media puta hora Yo os digo Esto puedes hacerlo En reencarnación 10 No hace falta que llegues al 16 Como he hecho yo Que es donde me he dado cuenta Que por probar Voy a subir ataque y defensa Por probar Y mira me he ido bien Subiendo ataque y defensa Porque Baal ya no puede hacerte nada Prácticamente Igual me muero aquí Pues me han matado Ah mira se han levantado Estos tienen más probabilidad De matarte Porque son más ¿Vale? Son más enemigos Por lo cual Hacen más daño Más deprisa Y te pueden Te pueden joder Pero Baal Luego ya no puede matarte ¿Veis? Me ha quitado 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Es por toda la defensa que tengo Vale Le mitigo todo el daño Que fuerte eh Con toda la defensa que tengo Le mitigo todo el daño chaval Me quita 0 tío Es increíble Yo no sé muy bien Cómo funciona la defensa Porque se supone que los ojos O el subjefe anterior O toda esta gente Pues coño Están en un nivel anterior a Baal En cuanto a daño y demás ¿No? Y tengo 180.000 de armadura Creo ¿Cómo es posible que le reduzco a 0 Todo el daño que hace Baal Pero a esos no? ¿La armadura solo funciona con voces? ¿Puede ser? No sé Yo creo que la armadura solo funciona con voces Si no, no me queda claro Cómo funciona realmente Vale Ya me lo soleo muchísimo más rápido que antes Es que antes tampoco tenía la velocidad activada ¿Vale? La velocidad activada solo puedes O sea, solo puedes activarla Perdón Cuando te pasas la fase Luego cuando haces reencarnación Puedes activarla en cada una de las fases Que te pasaste en el run anterior Entonces ya puedo activar la velocidad En todas las fases Y me paso el juego en 5 minutos Pero bueno Pues esto es el final Chavales Ya no hay más ¿Vale? He disfrutado mucho el juego Le he echado Os lo voy a decir ahora Vale Mientras esto avanza Abro Steam ¿Dónde está el juego? Creed Hero Beard Le he echado 37 horas ¿Qué os parece? Un juego de un dólar Le he echado 37 37 horas Puede que sea algo maníaco En plan Estás loco Pero tío Me lo ponía cuando Por ejemplo Cuando estaba viendo los mundiales Me ponía este juego en el otro monitor Iba progresando Cuando estaba viendo un vídeo en YouTube Lo que sea Me ponía el El juego a un lado En el otro monitor Iba avanzando Porque yo quería llegar al final Yo quería pasármelo Os lo dije Voy a traeros el final Y lo he conseguido O sea me ha costado un montón Quizá No tuve que haber hecho tantas reencarnaciones Hasta que me di cuenta Que subiendo el ataque y la defensa Era la clave Porque yo en los primeros niveles Que me daba defensa y ataque Veía que subía muy poco Y decía Hostia Es que es irrelevante subirte esto Porque te da muy poco Pero luego me di cuenta Que es exponencial Y ahí fue donde comprendí Que sí Puedes matar al boss final Perfectamente Es que mira Me quita uno Me quita dos O sea no No me mata ya Con toda la defensa que tengo Es imposible Y me costó un poco Me costó un poco Llegar al final La verdad Llevo varios días Farmeando el juego a tope Por eso que he ido subiendo Los vídeos Un pelín lentillo Al final Para poder llegar aquí Y esto es el final Gente ya no hay más Puedes hacer tantas reencarnaciones Como quieras El juego no va a cambiar El juego es el mismo Cuando llegas a Baal Pues te pasas el juego Y ya está Desbloqueas la última La última La última princesa La princesa esa de sombras O vampiras No sé qué coño es Que te da 2% No sé por qué dan tan poco Deberían de subir el ratio Porque 2% es ridículo En tu primera reencarnación Creo que consigues un 50% más Y las princesas dan 2 No sé tío Deberían dar Por lo menos 10 Mínimo Mínimo Las princesas Deberían dar 10 Porque creo que hay 5 princesas Y sería un 50% Más 50% de la primera reencarnación A nivel 100 Pues tienes un 100% Está muerto Baal ya Venga compañero Muérete Es que tiene más regeneración Del daño que le puedo hacer a veces A tomar por culo cabrón A ver los guantes estos Son una mierda Las guantes son muchísimo mejores Todas las defensas que me dan Pierro 10% de crítico No quiero perder crítico realmente No voy a perder crítico Crítico es lo que me falta ahora mismo 11% de crítico Perdiendo cuánto Ataque Perdiendo ataque 11% de crítico La espada El medallón 37.000 de ataque 13% de defensa 17% de crítico Perdiría ataque speed Nah no lo quiero Ataque 27k Defensa No me ¿Qué más da? ¿Sabes? ¿Qué más da ya con todo lo que tengo? En fin gente Aquí está la princesa Tapándose las boobies La Sí Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis princesas O sea 2% de experiencia cada una Pues 12% Y digo yo que Insertar Ah Y digo yo que estos niños Deberían también dar No sé Me imagino que si sigas Reencarnándote Van teniendo hijos los demás ¿No? Aunque este esqueleto No sé cómo va a tenerlo Me podría reencarnar ¿Vale? Da igual Ya me he pasado el juego Si me da la gana Puedo llegar otra vez aquí Y hacérmelo Pero no voy a seguir jugando ¿Vale? Este es el final Es el último episodio Espero que os haya gustado No es tan largo como los demás Pero es que no tengo mucho nada No tengo nada más que enseñaros A ver la reencarnación Bueno, el personaje sigue igual ¿Vale? Con la barba Está hecho polvo Tendrá 150.000 años Tiene un parche en el ojo Y... Ya está No ha cambiado nada más Tengo 195 puntos De estadísticas Al nivel 1 Es que mirad Esto es lo que quería enseñaros ¿Veis cómo va ganando Súper poca... Súper poco ataque y defensa? A ver si fuese un poquito más rápido Pero ¿Veis cómo va ganando Cada vez más? Ahora da 8 defensa ¿Vale? 8 Ahora da 11 ¿Veis? Es exponencial Al principio te raya Porque te sube muy poco Pero luego... Luego crece muchísimo ¿Veis el crecimiento? Ahora me da de 30 en 30 Y con toda esta ataque y defensa Es que no te hace falta Ni equiparte objetos Hasta... No sé El segundo boss O así Cuando ya tienes muy poquita vida Y tienes que equiparte cosas ¿No? Pero ¿Veis? ¿Veis el daño y la defensa? Como van creciendo Eso es lo que me pasó al principio Yo le di un punto Y dije Hostia, que poco me ha dado Pero es que es normal, tío Es exponencial No te va a dar 3.000 de defensa En el primer punto ¿Sabes? Yo también soy gilipollas Pero bueno Como no conocía el juego Y no... No veía estrategia posible Contra Baal Sino reencarnarme 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 Hasta tener todas las estadísticas Fue cuando ya me di cuenta De que hostia Voy a probar a subir De ataque y defensa A ver qué pasa ¿Sabes? A ver si... En los últimos niveles De estadística Pues ya se nota más O lo que sea Y efectivamente Ahora os digo Ahora os digo también Las habilidades que subo Quiero subir todo esto Ya de golpe, tío Ya es un reto personal Espérate ¿Veis? Ahora me dan Mil y pico de defensa Casi 2.000 Cada punto que le doy El ataque lo mismo El ataque me da 8.000 de ataque Entonces ya con estas estadísticas Puedes enfrentarte Lo que te dé la gana Mierda Le he dado un ataque speed Sin querer Bueno, da igual Yo lo que hago Es subirme todo esto A ver, tengo 20 puntos De habilidades ¿Vale? 20 Lo que hago es darme Todo el ataque de área Me doy todas las habilidades Y las estadísticas de daño ¿Vale? Esto Con esto ya puedes llegar A donde quieras Sin equiparte nada Mira Haces así Activas la velocidad 300.000 Le pego a la bobosa ¿Sabes? En el primer nivel 300 pobrecillas, tío 300k, tío Venga, fuera Voy a la siguiente fase Greengrass Y aquí lo mismo O sea, claro A medida que avanzas Tienes que equiparte objetos Porque mira Tengo 50 de vida Y luego más adelante Los enemigos te pegan 70 A 100 Entonces hay que equiparse cosas O darte vida También es posible Pero yo cojo Vendo todo Porque no me hace falta Equiparme absolutamente nada Por ahora Y habilidades Le doy esta Al rayo ¿Vale? Y así rusheas Todo mucho más deprisa Le va a dar la vida Y todo Esto y las estadísticas Pues lo mismo Ataque, defensa Bla, bla, bla Te vas a otro nivel Y con el rayo ¿Veis? El rayo ya Mata Wanchotea Ahí está Y así puedes llegar al final En 5 minutos Llegas al final En 5 minutos Retiro 17 1800% de experiencia Y poco más Lo sé Ya os digo Tengo que equiparse cositas Para ganar vida ¿Vale? Para ganar algo de vida Para que los enemigos Ya no te vayan Wanchoteando Pero si no Pues tío Le da vida Y ya está En fin gente Esto es todo Me ha gustado mucho el juego Yo os digo Más de 30 horas de juego Un juego súper sencillo Que cuesta un dólar Le he echado un montón de horas Así que me alegraría Mucho 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 Que vayan ampliando el juego ¿Vale? Que pongan un mundo más O No sé O nuevos retos Que vayan poniendo cosas Estaré pendiente Porque la verdad que el juego Es muy viciante ¿Vale? Para ponerlo aquí En la segunda pantalla Mientras haces otras cosas Mola mucho No sé Que pongan otras clases Molaría ver otras clases Simplemente por verlas Jugarlas y tal Más mundos Más jefes Más objetos Más todo Más opciones No sé Espero que sí Porque la verdad que el juego Está guay Espero que os haya gustado la serie Una serie más Y nos vemos en la siguiente Hasta otra